Alma Llanera, voz para mujeres, baja. Yo, yo, yo nací en una ribera de la ranca vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol bombón. Don, 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 me, me, me arrochó la viva tiana de la brisa y el palmar, y por eso tengo el alma, como el alma primorosa, y por eso tengo el alma, como el alma primorosa, del cristal, del cristal. Ajo, lloro, canto, sueño, con claveles de pasión, con claveles de pasión. Ajo, lloro, río, sueño, para honar las rubias grines del potro de mi amador. Yo nací en una ribera de la ranca vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas, y del sol.